El turno es para la hermosa provincia chiricana. Haremos un recorrido por sus mejores puntos turísticos y hablaremos con la gente que sabe su historia y la traspasa a sus nuevas generaciones. El folclor chiricano no podía faltar. Sus grandes exponentes estarán aquí, en un gran especial de 4 capítulos. Raíces, todos los miércoles a las 8 y 30 de la noche, por CER TV, producción nacional no tóxica.